¿Qué es la economía? No, nosotros tenemos el deber de advertir lo que estamos viendo, después de haber tenido una actitud, yo diría, de relativo apoyo al gobierno, incluso corriéndonos un poquito del rol de oposición dura que es por la cual la gente nos votó. Nosotros le aprobamos el acuerdo con el Fondo Monetario sabiendo, diciendo que la política económica estaba detrás de ese acuerdo y iba a llegar a esto que llevó a una crisis de deuda, una crisis inflacionaria en las épocas de Guzmán. Le votamos el presupuesto a Sergio Massa en tiempo récord con una aprobación muy criticado por un pedazo de la oposición más dura y le dimos el crédito para que empezaran a sacar a los argentinos de esta pesadilla. Lo único que hemos logrado los argentinos y la oposición en estos meses fue solo agrandar el tamaño de la bomba y creo que la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio tomó la decisión de decir, bueno, hasta acá llegamos, le dimos crédito al gobierno para que empezara a corregir los desequilibrios y lo único que ha hecho es parches para alargar la mecha al costo de agrandar la bomba. Entonces, creo que esta es la advertencia. Sabíamos que esta decisión podía generar ruido. Exacto, lo interrumpo por esto, porque en economía todos sabemos que ese tipo de anuncios o de transparentar, si se quiere, esta mirada, activa más la bomba. La economía es mucha expectativa y confianza, entonces si vos la pones a la bomba en la vista de todos, activa la desconfianza y activa la bomba. Sí, es cierto, pero lo que pasa es que hay dos cosas ahí, creo. Primero, es un secreto a voces lo que pasa en la Argentina. Vos te tomás un taxi acá en Buenos Aires. Sí, pero el señor que tiene el depósito en el banco ni sabe los secretos a voces del micromundo, digamos. No, pero te digo, hay una sensación, yo creo, bastante generalizada de la gente de que no se están solucionando los problemas y de que muchas de las cosas que está haciendo el gobierno son parches. La gente se da cuenta, cualquiera de pie, que tener 100% de brecha cambiaria es algo insostenible, que en algún momento, digamos, esto tiene que resolverse. Y la verdad es que nosotros lo que queremos es que la bomba no sea grande, porque hay una cosa que también tenemos que decir. Esto, digamos, una vez que uno hace un desajuste, después tiene que hacer el ajuste. Entonces, ya lo que se hizo es inevitable, lo que queremos evitar es que siga creciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!